Oaxaca, personas desconocidas lanzaron granadas de mano contra dos centros nocturnos de la ciudad de San Juan Bautista, Tuxtepec. Esto es en la región de La Cuenca, lo que dejó un saldo preliminar de seis personas heridas. Seis personas que están graves, según los reportes de las corporaciones policiacas y de los equipos de paramédicos. Socorristas de la Cruz Roja Mexicana y de la Policía Municipal de Tuxtepec acudieron en auxilio de los heridos que fueron llevados al Hospital General de esa localidad allá en Oaxaca. Elementos del Ejército Mexicano, de la Policía Federal y del Estado acordonaron el perímetro comercial donde se registró este acto delictivo a la espera de la llegada de las autoridades ministeriales, federales y estatales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!